Hola que tal, yo soy Monse Palacios, bienvenido y bienvenida a mi canal, muchas gracias por haberle dado play a este video. Hoy en la sección de salud y belleza vamos a crear un exfoliante de cacao, así es que vamos a empezar. Antes que nada quiero decirte que si me ves un poquito baja de energía o si me ves haciendo esto mucho como jalando la moquera, es que tengo gripa, entonces igual me vas a escuchar un poquito más mormada de lo habitual, ¿vale? Hoy como ya te lo dije y como ya lo viste en el título de este video, vamos a crear un exfoliante casero de cacao, no de chocolate, no de cocoa, de cacao, de la semilla del cacao. Y bueno, ¿por qué vamos a crear este exfoliante? Bueno, porque ya sabes que en estas fechas de sembrinas, invierno, se te deshidrata la piel, pero así, cañón. O sea, ni porque tengas piel grasa se te hidrata bien. Hay que darnos súper, súper hidratación en estas fechas porque la verdad nuestro cuerpo lo pide, se te reseca más la piel y te da un poquito más de sed. No sé si te ha pasado, entonces por eso te traigo este súper, súper exfoliante de cacao. Y la verdad es que es mi producto estrella. La verdad la gente que conoce este producto, que conoce mi exfoliante de cacao, les gusta muchísimo y siempre me lo piden. Siempre me dicen, véndemelo, no sé qué. Entonces, es un producto estrella. Y aparte de todo también, si no tienes muchos recursos y quieres regalar un detallito estas fiestas de sembrinas, yo creo que este exfoliante es la clave. O sea, es un detalle que si tú lo das, sirve, ¿no? O sea, no es algo que digas, ay, me regalaron esto, pero ni siquiera lo voy a usar porque ni siquiera me gusta el color, porque bueno, o sea, es un detalle que, ¿no? Pero al contrario del exfoliante, el exfoliante te va a servir. O sea, le va a servir a quien se lo regales. Y la verdad es muy económico. Bueno, para el exfoliante de cacao vas a necesitar un frasco. Este frasco, el que yo traigo, es de 8 onzas. Entonces, te voy a dejar la receta aquí abajito completita en base a las 8 onzas, ¿vale? Si tú quieres hacer más, pues ya le calculas, ¿va? Pero ya sabes que todo lo que yo diga en este video va a estar acá abajito en la cajita de descripción para que no te pierdas de ningún detalle. Lo siguiente que vas a necesitar es el azúcar. Azúcar normal, azúcar blanca, azúcar refinada, azúcar estándar, digamos, y vas a necesitar 8 onzas. El azúcar va a actuar como nuestro eliminador de mugre. Es el que va a retirar todo lo malo que traigas, toda la piel muerta que traigas. Y pues ya sabes, o sea, siempre, siempre es la base de todos nuestros exfoliantes porque va a actuar como de manera, digamos, que es la esponja, ¿no? O sea, el zacate, lo que nos va a ayudar a eliminar toda esa mugre y suciedad que traemos. Lo siguiente que vamos a necesitar es el producto estrella, el cacao. Y traigo en dos versiones, un cacao que está súper, súper finito, que es muy, muy en polvo. Y traigo otro que es un poquito más grueso, pero que también nos va a servir. Donde encuentras el cacao en polvo, te voy a dejar acá bajito en la cajita de descripción, dos, tres tiendas físicas, o sea, link de dos, tres tiendas físicas o en línea para que vayas y cheques dónde comprar el cacao. Y por último vamos a utilizar aceite de coco, aceite de coco comestible, aceite de coco para la piel, aceite de coco del que tú quieras, del que a ti te guste, del que encuentres, ¿vale? Bueno, como ya te dije, el cacao es nuestro ingrediente principal y nos va a ayudar a tonificar, a eliminar, bueno, a contrarrestar los daños de la celulitis. Por ahí sí tenemos manchas, también nos va a eliminar las manchas. Es un súper mega hidratante, o sea, contiene muchísima grasa natural que nos va a súper hidratar y es lo que estamos buscando estas fechas invernales. También es como ayuda a estimular los músculos, nos ayuda a relajar el músculo y trae una sensación como de calma, como de bienestar. Si a ti te gusta el aroma del cacao o del chocolate, esto, esto te va a gustar muchísimo porque es súper dulce y es súper relajante. Después vamos a utilizar el otro mega hidratante que es el aceite de coco, que es antiséptico. Nos va a ayudar a mega, mega, mega hidratar también. Nos va a proteger contra los rayos UV. Es un aclarante natural y pues va a suavizar y nos va a dejar la piel súper, súper linda y terza. Una de las cosas que debes tomar en cuenta sobre esta receta es para todo tipo de piel. O sea, no importa si eres grasa, no importa si eres piel seca o mixta, no pasa nada. Y lo puedes utilizar en todo el cuerpo, cara, manos, pies, nalgas, muslos, en donde tú quieras, en cualquier parte del cuerpo, lo puedes utilizar. Y ahora sí, vámonos con la preparación. Bueno, en tu frasquito de 8 onzas vas a poner la mitad de azúcar. Y después, bueno, yo voy a utilizar los dos tipos de cacao, uno que es un poquito más, bueno, en polvo, o sea que es como más fino. Y voy a utilizar este que a mí la verdad me encanta, sabe muy, muy rico, pero sí tiene como los granos como más, este, no sé, no está tan refinado como este. Vas a agregar 4 cucharadas de cacao en polvo. Yo voy a ponerle dos de estas. Voy a poner dos de estas y dos de estas, pero primero vas a agregar dos cucharadas y vas a mezclar. Mezclar. ¿Estás bien? Pues bien. Le vas a poner de 2 a 4 cucharadas de aceite de coco. Esto depende de qué tan hidratante quieras que sea el exfoliante. O sea, si le pones 4 cucharadas va a ser como un máximo. Digamos que esto es para pieles más secas. Y si tienes piel grasa, solamente le agregas 2 cucharadas. Y si tienes piel mixta, pues ya depende de ti. Si quieres muy, muy hidratante o leve de hidratación. Una vez integrado el aceite de coco, el azúcar y el cacao, le voy a poner dos cucharadas de cacao más refinadito. Y lo vamos a integrar. Muy bien. Bien, después de haber logrado integrarlo súper bien, voy a terminar de rellenarlo con el azúcar. Y pues vamos a seguir mezclando hasta que sea homogéneo todo. Se integre súper, súper bien. Y sabes qué, no sé si te diste cuenta, le puse dos cucharadas de aceite de coco, pero le voy a poner otra. Yo creo que sí me va a hacer falta. Ahora, mientras te voy diciendo la onda de la aplicación. Yo lo que te recomiendo es que, por ejemplo, te metas a bañar, te enjuagues y en lugar de jabón te pongas el exfoliante. O sea, te enjuagas, cierras la llave de la regadera, te pones el exfoliante, lo dejas actuar durante 3, 5 minutos. Y después te lo quitas con agua tibia o calientita, vas a ver que, o sea, tu cuerpo, tu mente y tu alma te lo van a agradecer. Porque neta, este es un gran, gran, gran reparador tonificante, revitalizador. O sea, te da súper energía y bueno, o sea, no sé, como a mí me gusta muchísimo. O sea, me gusta muchísimo. Lo puedes ver, ya lo repetí como muchas veces. Pues ya quedó, ya está listo. Te recomiendo que lo mantengas en un lugar fresco y seco. No es necesario que lo metas al refrigerador. Y te lo puedes poner de dos o tres veces a la semana. Y bueno, si lo piensas regalar, pues estaría padre que le pusieras así como un moñito rojo y así como aquí de para. Estaría muy, muy padre. Y es un buen detalle. La verdad te digo que es un súper, súper detalle. Si tú haces la receta, ya sabes que puedes compartir tus fotos en Facebook. Encuéntrame como arroba mopanoment90. Comenta aquí abajito qué te pareció esta receta. Si te gustó, si no te gustó, si la hiciste, si no la hiciste. Si te funcionó, si le gustó a la persona que se la regalaste. Por favor, coméntame todo lo que quieras comentar acerca de este video. Acá abajito en la cajita de comentarios. Y si quieres ver más recetas como esta, comenta y dale muchos, muchos likes a este video. Seguramente en estas fechas, en este mes de diciembre, todos los martes de Salud y Belleza, voy a estar trayéndote recetas que vayan relacionadas con Navidad. Que tengan como esos aromas navideños, canela, manzana, calabaza, chocolate, cacao. Entonces, si te gustaría ver videos como estos, de recetas con este tema navideño, por favor, coméntalo aquí abajito. Y bueno, no se te olvide suscribirte a este bonito canal. Acá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y también darle click a la campanita de notificación que está al ladito del botoncito rojo que dice suscribirse. Para que cada que yo suba un video, a ti te llegue la notificación y no te pierdas de ningún video mío. Te agradezco mucho por verme, por escucharme y nos vemos pronto. No sé, pero yo le voy a entrar, así, como va. Es que está muy bueno. Lo siento, precioso, pero los perros no comen esto. Dashi, ya se acabó el video. Dashi, me quiero parar. Ya, Dashi, fuera. Ya. Uy, fuera. Fuera, Dashi. Uy.